Buenas tardes compañeros y compañeras congresistas, diputados y diputadas, público en general y personas que nos acompañan por medio de las redes sociales. Mi nombre es Irma del Carmen Morales Cruz. Soy egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo y hoy represento orgullosamente al municipio de Solidaridad. El día de hoy en este recinto vengo con una propuesta legislativa titulada el Atlas de Riesgo en la Planeación Urbana. Gaseras detrás de los fraccionamientos, gasolineras a unos cuantos metros de las escuelas, el cenote que algún día viste ahora tapado por un mega hotel, el manglar devastado ahora por doscientos cuartos hoteleros y otros problemas más son los que tenemos en el Estado de Quintana Roo. ¿Por qué? Por la falta de instrumentos de planeación de riesgos como el Atlas de Riesgo Municipal. La falta de actualización de los Atlas de Riesgos Municipales en cuatro municipios del Estado de Quintana Roo y la ausencia de dicho instrumento en tres de los once municipios del Estado constituye una vulneración a nuestro derecho a un medio ambiente sano. En este punto ustedes se preguntarán ¿cuál es la importancia entonces del Atlas de Riesgo municipal? ¿Cuáles son sus funciones? Les explico. El Atlas de Riesgo es un sistema actualizado de información geográfica, el cual tiene diversas funciones importantes, principalmente el Atlas de Riesgo Municipal. Número uno, como herramienta previa de los programas municipales de desarrollo urbano para la identificación de los tipos de riesgos. Dos, como base para el otorgamiento de autorizaciones, permisos, licencias de construcción y para cualquier obra de infraestructura y asentamiento humano. Por ende, la adecuada elaboración, actualización y debida implementación de los Atlas de Riesgos Municipales es de suma importancia cuando se trata de asentamientos humanos y ordenamiento. territorial, ya que el Atlas, como comenté, desde su perspectiva de prevención y mitigación, da la pauta para saber dónde construir, dónde no y por qué. Es importante recalcar que el Atlas de Riesgo municipal, si bien se menciona en distintas leyes generales como la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Protección Civil, la Ley General de Asentamientos Humanos, también un poco en la Ley del Estado de Quintana Roo en materia de protección civil, no se menciona en ningún momento en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. ¿Y por qué? Precisamente por esa vinculación que tiene el Atlas de Riesgo con la planeación urbana. Es por ello que hoy propongo adiciones a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, para que se adicione en su artículo 7 la definición completa del Atlas de Riesgo Municipal. Asimismo, se adiciona en su artículo 13 la obligatoriedad para que los municipios elaboren y actualicen cada tres años el Atlas de Riesgo Municipal, así como que dicho Atlas sea una herramienta previa e insisto, previa para la elaboración de los programas municipales de desarrollo urbano, porque repito, los riesgos están estrechamente vinculados con la planeación urbana. Recordemos, la prevención de riesgos en la planeación urbana nos beneficia y nos debe importar a todos y todas, ya que así garantizamos la seguridad urbana y sobre todo nuestro derecho a un medio ambiente sano. Es cuanto.